¿Por qué en la vida? ¿Qué te va a decir? ¿Que conecirías a una rubia que era morena? Bueno, que ya la conecíes y que cabrías treballante en ella? No, pero... Bueno, también podría valer, pero... Bueno, vale, aceptamos pulpo como animal. Van por otros derroteros, pero es algo similar, pero con otra persona, diferente. ¿Sí? Sí. Sorprendente, sorprendente. Bueno, yo también Valk, ¿no? Tú siempre, Susana. Ah, bueno. Bueno, pues con Yo Día. Yo, Liting, voy a pasar al castellano porque quiero que me entienda, que ya lo tenemos ahí. Le tengo un especial cariño a este artista que ya estamos escuchando, por lo que estoy diciendo. Porque yo cuando empecé en el mundo de la radio, pues la primera entrevista que hice fue a él y fue con Que la detengan. Y nunca, nunca, nunca me ha puesto ninguna pega. Es maravillosa. Es maravilloso. Atiende muy bien a los medios de comunicación. Encantador. Es encantador. Además de ser un artistazo y muy profesional encima del escenario. Y me has comentado que encima es muy guapo, es Susana. Es muy guapo, es muy guapo. Ídolo de masas. Además, eso yo creo que está a la vista, ¿no? Que es muy guapo. Nada de falta decirlo. Se sabe perfectamente. Pero sobre todo, un gran artista. Eso es lo que prevalece, que es un gran artista, un gran profesional y que sabe tratar muy bien a la gente que está a su alrededor. Eso es muy importante. De Teruel, así que yo creo que ya saben quién es. David Cibera, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, David. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Tienes que pasaros el teléfono a mi mujer para que tire por tierra todo lo que habéis dicho. Bueno, no. Si es el teléfono de tu mujer, David, pásamela a mí. Pásamela a mí, David, que no hay problema. Pásame a mí el teléfono, David, que no hay problema. Yo hablo con ella. No, pero tú sabes que sí que es cierto. Y yo hablo desde mi perspectiva, desde mi experiencia profesional contigo, de que a mí nunca me has puesto ninguna pega. ¿Ninguna? Ninguna pega. A mí siempre, no, de verdad, yo lo digo, que es uno de los artistas que nunca me ha puesto... ¿Hola? ¿Me escuchas, David? Ahora sí. Que digo yo que estoy diciendo que eres uno de los artistas que a mí nunca... O sea, que siempre me ha puesto facilidades a la hora de entrevistarle. Y mi primera entrevista fue la de que la detengan con David Cibera. Sí, lo recuerdo perfectamente y sé perfectamente quién eres. Te agradezco la fidelidad porque han pasado muchos años. Y es verdad que el día que los medios o el día que el público deje de interesarse por mí o me profese ese cariño que me tienen incondicional, pues entonces tengo motivos para preocuparme. Intento normalizar todo, ¿no? Normalizar mi éxito, mi carrera, mi trabajo y todo lo que para la gente a lo mejor soy y que yo nunca he pensado que soy. Sé que me gusta el escenario, sé que me gusta la gente, sobre todo las cosas. Y bueno, soy perfeccionista e intento dar lo mejor de mí. Pero bueno, ya te digo que todos tenemos días. Bueno, David, sabemos que sacas un disco nuevo, versión original, con el single llamado Mentirosa. Y hablamos de este álbum en el que, bueno, creo que cuentas la historia en las canciones de, por ejemplo, de época de tu vida, ¿no? Por ejemplo, de cuando conociste a tu mujer, ¿no? Cómo empezaron las relaciones. Explícame un poquito por encima, David. Bueno, versión original engloba un poco, por eso fui ese título, porque englobaba un poco todos los éxitos y estilos de mi carrera. O sea, intentaba volver a mi esencia, ¿no? Por eso eso de versión original. He pasado y me he transformado en muchísimos personajes a lo largo del Bye Bye, del Perdóname, del Ojo y la Visa. He venido un poco, sí, un poco showman, adaptándome a las modas, a las tendencias. Y versión original un poco engloba toda mi carrera, pero con la esencia del primer disco, del Dile que la Quiero. Y encontrando también canciones, pues, con la misma temática que que la detengan, porque Mentirosa es un guiño a esa canción que tanto me ha dado y con una sonoridad más actual, con una producción más del momento. Han pasado muchos años desde entonces. Y luego fue divertido la historia con la que conocí a mi mujer, Necesito de ti, es una canción que le compuse a mi hijo, un poco de nacer. Es muy autobiográfico y también engloba, digamos, la parte personal y la parte que más se conoce de mí y la parte más comercial. Muy bien. Y, David, ¿con qué edad empezaste más o menos en esto del mundillo de la música? Bueno, yo por primera vez hice un plato de televisión en aquel día de estrellas con 17 años. Qué gran programa, eh. Sí, pero antes, con 8 años, ya tenías esa inquietud. Sí, bueno, con 8 o 10 años ya tenía la inquietud y ya, pues, evidentemente, para mí todo era un micrófono. Y a los, creo que 12 años, me subí en el escenario en unas vacaciones familiares y ahí dijiste a la mía. Bueno, tú era, nada, David, era de los típicos, ¿no?, que te ponías... Perdona, perdona, David. Era de los típicos que te ponías enfrente del espejo, ¿no?, con un micro invisible, ¿no?, y te ponías a cantar enfrente del espejo, ¿verdad?, con esas edades, ¿no? Bueno, un micrófono no se tenía en aquella época. Sí, sí, ha hecho micrófono invisible. Un papel de plata y ya está. Un cepillo del pelo con papel de plata. Ya está, ya tenía micrófono. Estabas contando que con 17 años recordamos a ese David Cibera de Lluvia de Estrellas. Y luego canciones de nuestra vida y un siglo de canciones. ¿David? Sí, sí, te estoy oyendo. Es que estoy haciendo un regreso al pasado. Claro, estamos hablando del año 97, Lluvia de Estrellas. En 2001 saco el Dile que la quiero, que es el primer álbum, digamos, con discográfica, con apoyo profesional. Pero del 97 al 2000 pasaron muchas cosas. Trabajé con Yes Music, con Vingaciones de Nuestra Vida, haciendo versiones de grandes artistas como Alain Barriel, o Charles Van Damme, todo lo que yo había versionado. Salvatore Adamo, todo lo que había hecho en ese programa, luego lo transforma un poco con mi estilo y con todo el respeto en aquel arrimo de clásicos. Que también es un disco que le debía, digamos, a esas mamás y esas yayas y abuelas que tengo por toda España. Que me vieron nacer y me vieron desde muy crío en aquel programa y que todavía a día de hoy vienen a verme. Y creo que se lo debía a ellas y fue un disco de bastante éxito. Yo creo que las canciones grandes nunca mueren y los clásicos son clásicos y con el tiempo se les da muchísimo más valor. Y a mí es una etapa de mi vida maravillosa porque aprendí mucho en televisión. Aprendí a cantar cantando, aprendí a administrar mi voz, a no romperla, a no quebrarla, a no quedarme afónico. Aprendí a estar en Madrid con 17 años, recién llegado de Teruel, que todo para mí era novedad, todo era grande. Y recuerdo mis viajes, bueno, casi semanales en autocar de Teruel a Madrid. Eran eternos. Y no sé, lo recuerdo con mucha lloranza y conocí grandes personas en el autocar porque, claro, ya empezaba a ser conocido. Y en televisión y mucha de las gentes me pegaban los días enteros conversando con distintas personas. Recuerdo una carta que me escribió una mujer médico que hablábamos durante mucho rato y que me decía, la culpa la tiene toda la medicina legal. Yo no entendía nada porque era muy pequeño, pero, no sé, tengo una memoria impresionante para todo. Y aunque he hecho más de mil conciertos, que se dice rápido, tengo flash e imágenes de casi todos. Así, David, hablando ahora de memoria y de recuerdos, ¿qué recuerdos tienes de tu aparición en Eurovisión con Dile que la quiero? Porque hay que recordar que quedaste en un sexto lugar y viéndolos, por llamarlo así ya sinceramente, los fiascos últimamente que estamos teniendo con el tema de Eurovisión. ¿Qué recuerdos tienes de tu participación en aquel año? Bueno, yo recuerdo que Dile que la quiero principalmente como canción era una apuesta muy segura porque era rumba, era la tendencia en moda del año 2001. Era una canción que representaba muy bien a España, con un videoclip hecho en la plaza de España, con una imagen muy latina, yo vestido de negro, muy moreno. Recuerdo que le puse las pilas en el gimnasio. Era un chaval con tantas ilusiones y no tenía límite a la hora de ambicionar la posibilidad de tener una oportunidad para tener una carrera. Cuando fui a Eurovisión y pisé ese escenario en Copenhague en el 2001, se me vio muy seguro, se me vio muy tranquilo. Y como diciendo, aquí estoy yo y es hora que me dé una oportunidad. Siempre con la máxima humildad, pero iba muy preparado y hubo una combinación muy grande entre artista y canción. Es un festival de la canción y deberíamos preocuparnos más en elegir bien una buena canción primero, luego un buen intérprete. Totalmente de acuerdo. Ese es el problema que pasa últimamente, que yo creo que se dedican más a elegir más al personaje, al que haga más un poco el espectáculo, que la canción en sí. Y la verdad que siempre, a ver, Eurovisión se recuerda y se va a recordar siempre por la canción, no por el personaje, sino por la puesta de escena, obviamente, es muy importante. Yo creo que hay canciones que trascienden mucho más allá del artista y te lo dice un cantante y te lo digo con toda la seguridad de lo que estoy diciendo. Las canciones trascienden de generación en generación, pero a veces no se recuerda a quién las cantaba y eso es así. Y creo que lo importante en una carrera es tener unas buenas canciones y yo me he preocupado siempre en ese perfil canalla, extrovertido, simpático, bailón, y buscando siempre llegar a la masa, al gran público que les gusta divertirse en sus fiestas locales, que es lo que más he trabajado. Yo, pues, durante casi siete años estuve ahí en la brecha y hubo un momento que dije, ¡Quietos! ¡Que tengo que respirar! Y, bueno, luego ya sabes que en la industria, pues, sufrí un batacazo con... Empezó la piratería, ni a todos los niveles y, bueno, empezó la crisis del país, pero siempre me he sentido muy afortunado de que hiciera lo que hiciera siempre estaba ahí y el público lo convertía en número uno. Y es verdad que siempre había buenas canciones, porque nos comíamos la cabeza mucho el autor y yo para sacar lo mejor de esa fusión entre artista y canción. Desde luego, David, se recuerdan todas tus canciones, todos tus discos, y la prueba está que después de diez discazos llega el once, que es la que has hablado al principio, que te preguntaba Leo, versión original, y que además el primer single fue Me has robado el corazón, compartiendo autoría con Daniel Ambrojo. Sí, Daniel ha sido un descubrimiento en mi vida. Yo creo que es un súper dotado en ese sentido. Es un hombre dotado de una facilidad brutal para elaborar melodías, para producción, para sacar la esencia tuya. Y después de trabajar tantos años con Alejandro Abad, evidentemente yo tenía un sello muy de él, muy personal. Y Daniel supo plasmar esa evolución que yo necesitaba para dar un siguiente paso, ¿no? Todos son etapas y a veces en las etapas hay riesgos, pero creo que me ha robado el corazón es muy cibera, como dice la gente. Y claro, si los tiempos fueran otros y hubiera más programas de televisión y las radios estuvieran más abiertas a defender la música del país, y no mirar tanto fuera, sino defender más lo nuestro, yo creo que hubiera sido todavía más potente la repercusión, que la ha sido evidentemente, porque hoy se mide por redes y el vídeo en YouTube tiene casi un millón de visitas. Es decir, que ahí está el margen, ¿no? El baremo. Pero claro, ha cambiado mucho la manera de consumir música y la gente pues también está... Bueno, la música es un... digamos que es un... ¿cómo se dice? Un... un bien... ¡Ay! No me sale ahora. Nuestra... Nuestra... De primera necesidad. Yo mira, cuando me vengo de bajón me pongo tus canciones, si no es mentira. No, no, sí lo sé. Igual que tú me lo dices, me lo dice muchísima gente. Y sobre todo hay canciones muy autobiográficas, o yo intento mandar mensajes muy positivos, como el para sentirte vivo en este disco, o caminar por la vida en el primer disco, Un cuerpo y alma, canciones en la manera de entrega del alma. He siempre hecho canciones como Podemos Elegir, que daba título a un álbum precioso que hice con Ludovico Mañones. Y yo creo que siempre he tenido ese hueco para mandar mensajes a través de canciones que la gente se ha sentido muy identificado y me lo dicen, ¿eh? Claro, porque ya... a ver, obviamente existen los momentos de cada persona, de esos momentos tristes, de estamos apenados, necesitamos poner canciones tristes. Pero en tu caso, David, es todo lo contrario. O sea, una persona está de bajón, necesita un hombro donde llorar. O sea, no, no. O sea, ponte David Cibera y te vas a cambiar la forma de ver las cosas. Te vas a poner contento, te vas a poner a bailar y vas a ver la vida de otra manera, ¿verdad? Bueno, sí. Evidentemente los referentes míos y los singles son muy extrovertidos y ayudan a que uno, pues, un poco esté distendido, ¿no? Pero yo voy más allá. Voy a profundizar en según qué letras, qué canciones y cómo me meto directamente en el corazón de mucha gente abordando temas que están ahí, ¿no? Que están en el foro social y que la gente discute. Y sobre todo el no dejarse vencer, el ser positivo, el buscar metas, luchar, el tener una personalidad de constante lucha y de intentarnos. Y te lo dice alguien que tiene unos altibajos brutales, ¿eh? Porque yo reconozco que a nivel emocional soy una persona muy sensible y tengo altibajos diariamente brutales. Me puedo amanecer súper happy y acabar el día viendo un dramón de película y llorando como un helano. O sea, soy así. Bueno, nos comentaba mi compañera Susana que has compartido autoría con Dalila Ambrojo. David, cuéntanos alguna anécdota en esas horas de trabajo que has pasado con él. Bueno, Dani, ya te digo, acababa... éramos dos creativos en pleno apogeo. Acababa agotándome porque es insaciable. No solo a nivel creativo, sino también a nivel producción. Debora la informática musical y toca todo. Toca el bajo, la guitarra, toca el piano. O sea, prácticamente es el hombre cresta que digo yo. Se lo come y se lo avisa él solo. Y trabajar en un estudio de esa manera tan distendida, evidentemente luego si necesitas ciertos instrumentos que hoy en día todavía no existen de esa manera tan natural, esa sonoridad también conseguir a nivel librería de audio o plugins que se llaman en el argot informático, pues se echa mano de ellos, ¿no? Pero hoy en día la informática evoluciona de una manera que prácticamente la música que consumimos te diría que al 85% de lo que suena en una canción está procesado, ¿no? Es librería de ordenador. A no ser que tengas la suerte de contar con un gran... ¿Cómo se dice? Una banda. Una banda, no. Con un gran presupuesto, quería decir. Ah, bueno. Para permitirte el lujo de hacer según qué grabaciones. Pero tenemos calidades muy grandes con estudios. O sea, directamente si eres creativo puedes hacerte un disco en tu casa, evidentemente sabiendo manipular luego el programa y teniendo unos conceptos de ingeniería, ¿no? Él también es incendio de sonido, él también controla la mezcla, el mastering. Es que para mí, ya te digo, es una suerte poder ir a su casa, me tratan como un familiar más, y comemos en casa, bajamos al estudio, vamos a subir... Con la línea es muy fácil trabajar y lo tengo ahí como lo empaño. Antes decías, David, de la canción Mentirosa, que era como una segunda parte, ¿no?, de que la detengan, que es una fusión del pop y el dance, pero sin perder esa esencia de David Fibera. Sí, a ver, la historia es una mujer perversa, mala, evidentemente es descarado. Sería descarado decir, no, esto es nuevo, innovador. No, está hecho a posta. De hecho, lo dice a posta, le dice a Daniel, vamos a hacer una canción que haga un guiño simpático y un recuerdo a la que la detengan, ¿no? Y surgió esa mentirosa, incluso dentro de un género y un estilo que a lo mejor no es el mío, pero como intento sorprender a mí mismo, me metí un poco en el dance. Pero bueno, yo creo que mi onda es más pop y que seguiré manteniendo mi esencia pop. Para ti, ¿cuál es el disco más tuyo? Podemos elegir, ninguna duda. Es un disco que lo hice desde una libertad impresionante, a todos los niveles, sin ataduras de contratos, sin discográficas, sin manager, sin nada. Con una libertad plena. Y tuve la suerte de contar con Ludovico, un gran músico que había trabajado tantos años, con Alejandro Sanz y bueno, es un hombre que también me dio mucho y es un disco que, bueno, ese sí que es un disco totalmente acústico. Fue una apuesta personal en el que más de casi siete temas de los diez son míos y fue un éxito a nivel emocional. Hubo un gran público que lo entendió. El disco, evidentemente, nunca llegué a gusto de todos porque yo entendía que era mostrar más mi parte compositor, mi parte melódica y era un disco como más... Yo creo que es un disco que pasan los años que pasen, lo vas a poner y siempre va a ser actual. Porque se hizo sin moda, sin tendencia, sin objetivos de mercado, lo hice desde la más sincera emoción y lo necesitaba hacer. Bueno, y se pueden comprar en formato físico y en iTunes, en las plataformas digitales, ¿no? Sí, hoy en día lo tenemos todo ahí a mano. A mí me gusta tener el CD. Soy de los que me gusta tener el CD por todo, ¿no? Yo también, ¿eh? Igual que un libro. Lo hemos dicho antes que ha cambiado la manera de consumir música y hoy en día con un smartphone, entonces cualquiera quiere una canción y ahora hay que preocuparse por hacer álbums buenos, enteros, porque es la manera de que te compren el álbum entero y no la canción, ¿no? Antes, pues bueno, se hacían discos, a lo mejor te gustaba un artista, tenían dos temas y lo demás, pues era a lo mejor más normalito, pero ahora hay que dar un 100% en cada tema. Y si no, pues muchos artistas están volviendo al formato LP, de los cuatro temas o lo que eran antiguamente los discos de cinco en cuarta, que iban a 44, hace 45 revoluciones, es que hablo de hace muchos años. Pero de dos temas por cara y sacar cuatro canciones nuevas, reversionar éxitos... Ahora mismo la industria del discográfico está prácticamente difuminada y hay mucha gente con mucho talento y sin embargo no hay espacios televisivos para proyectarlos y entonces a lo mejor meter un disco entero, poner un montón de canciones buenas en un mismo álbum, es más interesante a lo mejor ofrecer un par de temas y volver a salir ahí y a defenderlos, sobre todo los que tenemos la suerte de tener un repertorio amplio de singles. Yo estoy muy ilusionada, David, porque el sábado 19 de septiembre, este sábado, te voy a ver. Claro, porque estás en Algemesí. Ya faltaría más que no vinieras, vamos. Te vamos a ver, eh. Te vamos a ver, David. Te vamos a ver, eh. Si yo tengo invitación también voy a verte, eh. Hombre, claro que sí. Si no falta invitación en Algemesí, son... Hace a ver las puertas y el corazón. Mira, lo de este sábado es algo inaudito, porque tengo que estar tremendamente agradecido a este pueblo y a esta localidad porque es, creo que no me confundo, es la cuarta vez en 12 años que voy a... En 15 años que voy a Algemesí. En un sitio donde es utópico, pero para ellos típico, que es una plaza de toros cuadrada, que están todos, pues, aunque me recuerda a las fiestas de las vaquillas del ángel de aquí de Teruel, hay un desmadre de fiesta apoteósico, y sales ahí al ruedo como el que sale con un toro de 500 kilos y te la juegas, porque la gente está eufórica, en plena fiesta, metidos en fiesta a todos los niveles, de cubata, de desmadre, y yo he tenido la suerte de salir de esa plaza por la Puerta Grande las tres veces. Espero que este sábado se vuelva a cumplir. Es un sitio muy difícil para actuar porque tienes público a los cuatro costados. Sí, sí. Tienes que cantar, bajarte al ruedo, es difícil a la hora de sonorizarlo, del sonido, de que tú puedas escucharte bien para dar lo mejor, pero me hacen una ilusión tremenda cuando me dijeron que iba a volver a GMSI, y dije, madre mía, es una plaza muy difícil y sin embargo la he hecho cuatro veces en quince años. Y esto es un regalo, así que desde este momento les doy la gracia. David, al final vas a decir, oye, pues al final va a resultar que canto bien y todo, que no, ¿eh? Es broma, es broma. No, pero tú no sabes la alegría que me entró a mí cuando Charo me dijo, es que va en septiembre a GMSI, digo, no me lo puedo creer. Sí, sí, es una... Bueno, mis músicos no saben lo que se van a encontrar porque estos músicos... Es una banda que llevo hace cuatro años, algunos, y no han estado. Pero cuando lo veían, ya se lo explicaba y decían, no puede ser, de eso me está frustrado. No les digas nada. Digo, tenemos público por los cuatro costados. Y mis bailarinas me decían, pero ¿y cómo nos vamos a cambiar? Y ¿hacia dónde bailamos? Digo, tú tranquila, vosotros seguidme a mí el ritmo y yo lo que diga yo, para adelante. Y con muchas ganas. No le tengo ningún... Le tengo mucho respeto, como todos los conciertos, porque intento dar lo mejor de mí, pero miedo a ninguno, al revés. No, nunca, nunca. Voy a hacer un festero más y voy a estar metido en la salsa, que es lo que me gusta. A ver, David, yo te quiero hacer una pregunta a trampa. A ver si me sabes preguntar de dónde es Susana Pérez. Susana es de un pueblecito también de Valencia. Sí, 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 sí. Pero ahora mismo, y además de muy cerca de ahí, hostia, pues lo tengo en la punta de la lengua. Caliente, caliente, caliente. He cantado, y he cantado un par de veces. Guada, Guada, Guada... Guada Suárez. Muy bien, David, muy bien, David. De hecho, ya he empezado un Guada Suárez. Sí, 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 sí. Estás pletórico, ¿eh? Estás pletórico, tío. Guada Suárez, señor, y he cantado dos veces, creo. En Alcira, si estuviste en Carcaixén también. Bueno, Alcira, en Carcaixén. Es que en Valencia me la he recorrido entera. Hace poco estuve con los cesteros en un pequeño teatro, porque diluvió, pero hace muy poco, en Carlet. Anda. Ah, cerquita. Muy cerca también. Sí, era una fiesta muy local de ellos, y en un formato más reducido, pero estuve con los cesteros de Carlet, que me atendieron súper bien, hace poco, el 7 de septiembre. Y como siempre, la Comunidad Valenciana, pues, volcadísimo conmigo. Y eso que era un día que había alerta naranja, que no se podía hacer nada, y al final los metieron en un teatro. Y aunque se quedó chiquitito, pues, fue... Bueno, estuvimos ahí todo el mundo metidos en fiesta. O sea, que divertido. Me lo pidieron como algo puntual, y evidentemente accedí. Entragándose de Comunidad Valenciana, accedí. Dale, David. Otra cosa muy importante para... Supongo que para cualquier artista, algo indispensable para que vayamos creciendo, son los fans. ¿Qué significan para ti? Bueno, los fans, muchas veces, están ahí de una manera que no eres consciente. Incluyes en sus vidas de una manera tan directa, que es lo que te he dicho antes. Yo me considero una persona muy normal. Intento llevar una vida absolutamente tradicional y basada en lo más sencillo. Y estoy en mi casa, en mi casa anterior y ahora mismo. Mis hijos, mi mujer, están ahora en el landa de abajo y me estoy escarriendo. Y bueno, el fan siempre te mira con unos ojos de grandeza, como si fuéramos médicos. Los verdaderos artistas de esta vida son los médicos. Yo siempre lo digo. Me deberían dar en los Grammys a ellos. Pero la gente entras en sus ilusiones y en sus vidas de una manera que no somos conscientes. A veces también se exceden. A ver, que les das la mano y te cojan el hombro. Sí, sí, eso es lo que pasa. Pero eso es normal, porque el cariño a veces hay amores que matan, ¿no? Entonces, el fanatismo llevado al extremo es delicado. Es complicado porque hay veces que te la juegas. Pero bueno, lo que es tener un cariño y un respeto hacia un artista, yo lo tengo del gran público y el día que no sienta eso en la calle, empezaré a tener miedo. Pero para mí es muy importante, evidentemente. Muy importante. David, muchísimas gracias. Nos vemos el sábado, que no te quepa duda. Sí. Que ahí vamos a estar para verte y apoyarte y darlo todo como siempre. Y para cáncer. Muchas gracias a ti. Me apetece muchísimo verte. Y gracias por la entrevista tan personal. Me gusta, porque siempre he sabido sacarme el punto más mío. Y nada, que el sábado estamos de fiesta. Con toda la gente. Hay una gente, sí. Y quien quiera venir. Yo creo que hay acceso. No sé si va por peñas, como en Trebel. Sí, va por peñas, pero pueden acceder. Sí, pueden acceder. Nosotros somos la peña. Ves para desentudar, no se puede. Me gusta la entrada, seguro. Vosotros habláis con la oficina y no tenéis ningún problema. Eso es darlo por hecho. Muchísimas gracias. Oye, para poner una canción tuya, tenemos aquí unas cinco canciones. Para que tú elijas. Mentirosa, me ha robado el corazón, dile que la quiero, que la detengan o bye bye. Bueno, pues como hemos hablado de Eurovisión y buena falta nos hace recuperar ilusiones, vamos a ponerle dile que la quiero. Que me da una muy buena energía. Me parece muy buena lección, David. Muy buena lección. Claro que sí. Pues muchísimas gracias y nos vemos el sábado. Un besazo muy grande y nada, invito a toda la comunidad valenciana que me esté escuchando, a todos aquellos que estéis ahí detrás, a que vengan a GEMESI a recordar un montón de éxitos y a repasar nuevas canciones y bueno, sobre todo a pasar un rato entre amigos y disfrutando. Así que estéis todos invitados. ¿A qué hora será? Pues no tengo ni idea. A mí cuando me digan ahora, a cantar. No, creo que son de las 11. Sí, son de las 11 por ahí. No te lo puedo decir. Pero bueno, hoy en día el internet lo pone todo, ¿no? No lo sé. No me ha dado tiempo a mirarlo porque estamos ahora con los colegios de los niños y voy a ir recordado. Nosotros lo diremos. No te preocupes que lo diremos. Iremos informando, David. Oye, muchísima suerte de verdad con tu nuevo álbum versión original y nada, eso. Volver a recordar a la gente este sábado 19 de septiembre en GEMESI. David Ibera dándolo todo como siempre. Gran artista y gran corazón. Muchas gracias, David. Muchas gracias, David. Un beso enorme. Hasta luego. Adiós. Adiós.